Radio Taxi Tours Perú Ya estamos de vuelta para brindarte el mejor servicio de taxi con los permisos y protocolos de bioseguridad Contamos con una amplia flota de vehículos modernos Hacemos libris, compras y encargos También realizamos servicio expreso y CityTour Aceptamos todas las tarjetas y pagos con Yape Pide o reserva tu taxi desde nuestra aplicación Llámenos al 053 46 4000 053 46 9000 053 46 16 17 Y al WhatsApp 953 52 10 11 Somos Radio Taxi Tours Perú